Los amantes del cómic, anime, cartoons, ciencia ficción, k-pop y en general de la cultura asiática se reunieron este fin de semana en Fliquiteca, realizada en la comunidad de Ocotlán, municipio de Tlaxcala. El organizador del levanto, Fernando Molina Ortega, comentó que desde hace más de 10 años inició con la inquietud de ofrecer a las juventudes nuevas alternativas y espacios para acercarse al mundo del cómic y el anemia. Dijo, no, si quieres te presto el auditorio, te presto las mesas, sillas, todo. Y yo dije, pues estaba entre sí, no. Pero dije, bueno, lo intentamos. Y sí, o sea, ya hicimos el primer evento, que se llamó en ese tiempo Chibi. Y sí, sí atrajo muchísima gente. Vinieron hasta de Puebla, de diferentes municipios lejanos, San Pablo del Monte, Zacateco, o sea, todos esos lugares vinieron hasta acá. Y lo hacíamos constantemente, cada medio año, cada año, hasta que ya, como le digo, ya empezaron a surgir más eventos. Entre las actividades destacaron los torneos de videojuegos, un concurso de dibujo y un taller impartido por la artista Noemí Abelar Hernández. Sí, soy dibujante desde hace aproximadamente 10 años y ahorita aquí tenemos expuesto algunos de mis cómics, que tengo este, que se llama El destino de un ángel, que también lo publico en webtoon, lo pueden buscar, es totalmente gratis. O tengo este otro, que se llama Lunia, que esta es una colaboración con una amiga dibujante, que es de Chile. En la friquiteca también se exhibieron muñecos, botones, playeras, juguetes y un sinfín de curiosidades de la cultura ambiental. Bueno, los que más hemos vendido son estos peluchitos que son de BT21, que son de BTS. Pues son los más conocidos y los que más les gusta a la gente y también este de, el personaje de Sin Cara, de El viaje de Chihiro. Los organizadores invitan al público en general a estar pendientes de sus próximos eventos en la página de Facebook, Baico. Para Corazis Noticias, Edith López. ¡Gracias!